¡Suscríbete al canal! Black Ops 2, sí, la verdad, pero no va a ser live, porque os voy a explicar un poco de Black Ops 2, aunque ya sabréis algo de este juego, porque ya hace dos meses y pico que salió, o sea que... Tampoco os voy a contar nada que no sepáis ya, o sí, no lo sé, en el caso, que el gameplay que veis de fondo es con el DSR50, el francotirado, el mejor que hay, para mí, o sea, el mejor, o sea, no tiene otro nombre. Le veis que, atención, en este momento, toma doble baja, y espérate que me tengo ganas de otro, y tercero por ahí. Bueno, ese no va a ser el momento LOL del vídeo, porque más adelante hay uno que es más LOL todavía que yo me quede flipando cuando lo hice, porque en esta partida, ya veis, me salían todos los tiros como ese. Y bueno, lo que quería decir, es que os voy a hablar un poco del Black Ops 2, bueno, lo que iba diciendo es que me lío, que el gameplay es con el DSR50, el camuflaje es el camuflaje del arte de la guerra, creo, que se consigue con 50 bajas sin ventajas, creo. Y por eso veis que no tengo ningún accesorio en el francotirador, porque me quería hacer los desafíos de... sin accesorios para el camuflaje de la fibra de carbono, o el Ronin, no me acuerdo cuál era de los dos. Pero... Está bastante bien. Atención, en el momento LOL, triple fit. Ya veis esos tres, como que no quiera la cosa, o sea, así, tal cual. Pero bueno, vamos a hablar de lo que venía a hablar en este vídeo, de lo que realmente importa, y veis otro. Y... Bueno, voy a explicar un poco. Hoy voy a hablar del modo multijugador, por eso traigo el gameplay del multijugador. Y bueno, yo diría... Que este es uno de los mejores juegos Call of Duty que he visto, o sea... En mucho tiempo, os lo digo en serio. Yo creo que le daría sombra hasta el Call of Duty 4, después me diréis todos... ¿Qué dices? Que el Call of Duty 4 era un juego hace... Y este no se le parece en nada, ¿no? Pues... Normal, porque el Call of Duty 4 es de hace... Un montón de años. Y este es del 2012, casi del 13, ¿sabes? O sea, no me compares el COS 4 con esto. Porque este también está... Bastante bien. En el caso de lo que venía a hablar, voy a hablar de... De las armas, lo primero, los francotiradores son buenísimos, me encantan. Excepto el último, el último, os lo juro. Me metí en una partida con él, digo, a ver si lo pruebo, a ver qué tal es. Es que me decían que es muy bueno. Pues nada. Lo probé, tres hitmarkers seguidos, digo, ala, tomar por saco. No me lo vuelvo a poner hasta dentro mucho tiempo. Hasta que me den el venazo. Bueno, los francotiradores por la genera son buenos. Y... Ahora nos pasamos a las escopetas. Que también están bastante chulas. La primera de todas que era... Buenísima. Atención momento. Pimacolateral. Era buenísima. Lo que pasa es que la bajaron. Cosa que no me gusta. Pero... Mucha gente se quejaba de que era buenísima. Y lo sigue siendo. No me gustaría que bajaran las escopetas más de lo que ya están. Ahora vamos con... Eh... Los subfusiles que... Son la categoría de armas que predomina. Porque todo el mundo se los pone. Y... Se podría decir que están chetados básicamente. Pero ya me tienen una actualización para compensar las cosas. Con los fusiles que decían que eran bastante malos. Que no mataban nada. Y ya... Balancearon un poco las cositas. Y ya... Toda la gente ya se ponen los fusiles. Que es la siguiente categoría que voy a hablar de armas. Que... Yo soy uno de los fusiles que... Que los únicos que valen la pena son la FAL. La SMR y... Y la M27 que... Y alguna más que hay por ahí pero... No merecen tanto la pena. Porque la M8-A1 era buenísima. Rafaga de cuatro balas. Mataba antes de una. Y hicieron la actualización y se la cargaron. Ya no se la pone nadie. O sea que... Bueno, no pasa nada. Ahora hablamos de... Del escudo asalto que sigue siendo el escudo antiestudio de toda la vida. Pero lo puedes plantar en el suelo. Estaba también bastante chulo. Ahora de la secundaria son bastante buenas también. Aunque hay una que odio profundamente. Que cuando me matan con ella pego de gritos y me quedo como estoy ahora. Aunque no lo notéis mucho pero tengo la voz un poco ronca. Eso fue de donde tenía en el pueblo que daría mejor. Y bueno. Esa pistola, la TAC 40 creo que era. Que asco de arma. En serio os lo juro. No me gusta nada. Para eso me pongo al FI-7 que no se mueve nada. Que me la estoy intentando sacar de oro por cierto. Y el balístico y todo esto. Y las rachas de bajas. Sin palabras. O sea. Aunque cuesta un taco sacar. ¿Sabes por qué hay que cuesta un taco? Tengo una partida de dos furtivos en una partida. Que en duelo por equipos. Que os la trae. Pero eso. Cuesta un montón. Pero cuando te la sacas. Mola mucho. La CR también. Está bastante chulo. Es un robocito ahí. Muy chulo. Lo puedes controlar o no. Que mata bastante. Si lo tiras donde hay que tirarle. Y bueno. Este ha sido el vídeo. Perdonadme por la voz. Nos vemos en el siguiente. Darle al like favoritos. Y suscribiros si no estáis. Y hasta la siguiente. Chao.